¡Vamos, vamos, rivales! ¡Ponga huevo y corazón! ¡Esta entrada te mereces ser campeón! ¡En la buena vamos a estar! ¡En la mala mucho más! ¡Esta banda nunca te va a abandonar! ¡Señores, yo soy del gachinero! ¡A Rivelo sigo a dónde vas! ¡No importa! ¡Que ganes o pierdas! ¡En la gente siempre te van a estar! ¡Vamos, vamos, rivales! ¡Ponga huevo y corazón! ¡Esta entrada se mereces ser campeón! ¡En la buena vamos a estar! ¡En la mala mucho más! ¡Esta banda nunca te va a abandonar!